Buenas a todos Estamos en Summoner Wars Y tengo un amigo que ha invocado 30 pergaminos, no sé si se ha grabado o no Espero que sí Un segundo Pues no, no se ha grabado Bueno, eh, cosas emocionantes Ninetile Sí, el Sylphid Y Sylphid de viento Cabo en la hostia Hemos perdido aquí 30 pergaminos místicos Bueno, 15, ¿no? 15 ¿15 al final solo? Sí, sí Bueno, pues nos quedan 15 entonces Ahora no tendríamos que tener problemas de edición Ni de edición, ni de conexión Ni de nada Así que vamos a ver si es verdad Vale Ah, sí, sí, nos quedan 15, vale Vale, pues de 15 nos ha tocado eso, ¿vale? Hemos hecho un pequeño resumen rápido ¿En serio? Ah, vale Estos problemas del Summoners Están tocándome lo que es la moral Oh, bruja mística Para Megan Para Megan, ahí A ver, ¿qué más? Gato Ah, bueno, también te han tocado cosas para la fusión de Hexagram Tanto el Panda como el Sigma Sí, el Raok La Arpía Mira, mira a Brian, que es el protagonismo Está encima de la de esto Estoy aquí, miradme, miradme Mira, mira, mira Cabranazo que yo no lo tengo A ver Nos quedan 7 Y como podéis ver Tiene 5 Ah, no he dicho nada Pero seguro que hay un 5 estrellas asegurado Tiene un 5 estrellas asegurado Uno o dos ¿Por qué? Porque tiene un Ifrit Pergaminos legendarios Y 5.000 cristales, loco Vamos a ver qué tiene A ver qué sale Venga, venga Ahora tiene que tocar algo Bueno, antes ha tocado dos Tenía que me tocar ya Esto y el siguiente El de viento Muy, muy bueno Muy bueno, muy bueno Aturdiendo ahí para todos Vale, vale, vale Ya tenemos algo interesante Y el último Por regla de 3 también tendría que salir Mamut Bueno, bueno ¿Qué queremos hacer ahora? Yo iba a abrir uno de cada Venga, dale gas Imagina que te toca hacer a tú Oh, agua Estamos bien Ah, Barbaric King Bueno 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 No es mi preferido No, tengo el de fuego también Le freo una pierre Pero bueno Frankenstein Y aquí un Lucien Un Lucien Demasiado lujo Bueno, a mí me tocó 4 ¿Sí? Sí, sí Muy heavy, muy heavy Ahora, ¿qué quieres hacerle? Cambiamos unos cristales O los abrimos así Mirad, mirad Y mirad que hay aquí El cambio legendario Eso es para el final, ¿no? Sí, para el final mismo Eh Poned en los comentarios si queréis Lo que va saliendo en cada minuto Y así pues lo vais haciendo Elige ¿Qué quieres hacer? ¿Cambiarlo o...? Cambiamos un par de packs y... Venga, va Y vemos a ver si hay suerte Si no hay suerte con los packs Vamos a ver Sí, porque dicen que es el mismo El mismo de estos El mismo... La misma posibilidad De que te toque un 5 estrellas Con un pack O sea, con pergaminos Que con cristales Eh Ya sabéis que yo No soy de los packs Pero no pasa nada Probamos suerte Puto Bernard Está ahí Está la caja de huevos Sí, sí Vean ¿Lo has cogido del cofre? No, no, no Vale No coja los ajermones Se no ocupan un hueco ahí Vámonos allá Venga, va Que no dormimos todos, eh Vamos a ver Que hay, hay, hay 22 más 22 más 30 Digamos 50, eh Ojo 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 A ver De momento no falla nada Dios bueno Lo he dicho rápido Vale Que no me escuche Que no me escuche el móvil Eh Vale, vale, vale Ahora, ahora Tiene que venir ya Sí, sí Tiene que llegar Ojo Míralo Míralo Una hada Una hada ¿Cuál crees que te toque? Tienes que decirlo La Chloe me gustaría mucho Tocara una Chloe Un Lucien Venga, gente Dale likes Likes para esa Chloe No, yo creo que sí Una Chloe es bastante factible Que toque Ahora no Porque toca una armadura viva Pero mira Pero mira Tiene fuego y tiene bastón También Nada Vamos Chloe Un Lucien También Un Lucien Cualquier Pirret La verdad Yo apoyo a la de agua Vale Sí, sí La de agua es la mejor Dale, dale Dale a skip No, a ver Con el Julian estoy contento Hombre Ahora he tocado Pero algo más Sí, sí Hombre Esperemos que un 5 estrellas Esperemos Carte de Lifrit Sí O Ceratu En el de luz de oscuridad O Ay Bueno, a ver Va, va, va Arpía Ahora ya tiene que tocar, ¿no? Sí Ojo Ojo Luz de oscuridad Uuuh Pero armadura viva Interesante Uuuh ¿Qué toca ahora? Oh, un 4 Va Uuuh Va A ver, es bueno Pero necesita runas específicas Y toda la pesca Eh Bueno, ahí está evolucionado Mira Vale, un espectro Ahora es muy bueno para Toa ¿Sí? Sí Sí, sí Ahora sí Una momia Vamos, vamos, vamos Quedan 2 Tiburón Bueno Qué pena Los pergaminos han fallado Ya sabéis que yo no soy de pergamino Jejeje ¿Qué queréis ahora? ¿Qué da la Liffrit? Uuuh Primero hay que Oh, hay 100 de 100 Pues todo tuyo No vamos a pararlo Porque si no la liamos como antes Buah Vale, este paso Podéis ir a buscar agua Y pañuelos ¿Por qué pañuelos? Pues no sé Pues se os apetece llorar Cuando acabemos el vídeo Jejeje ¿Qué quieres? Me voy a subir alguna Esto era 5 estrellas Pero Tengo mi duda La Megan La Megan es una buena idea Al revés, claro Pero es que tengo las Tengo para dar las Sí, los enfermones Sí, pero bueno Bueno, pues lo cambiamos Vamos aquí No vais a ver las flechas No os preocupéis Veis que no hay flechas Que quieres guardar Y que quieres sacar De aquí, ¿no? De 4 estrellas Haces así Ah no, estamos al full ¿Cómo? No podemos moverlo, ¿no? Vamos a ver No, no, pero Como tiene 100 Vaya fallo Señores, ¿qué hacemos? No podemos moverlos Bueno, voy a probar A ver si marcando 8 aquí Se mueven 8 para el otro lado Eso es para allá Y eso es para allá Oh, vaya fallo Entonces, ¿qué hacemos? ¿Quieres vender al barbary? ¿Tienes skills de este? ¿Subidas? No Debería subir a Mira, podemos ir haciéndolo Si quieres No, aquí no Ahí Y si quieres movemos de nuevo en uno Ahora Eso es Vale Sí Sí Para las skills Y ahora si quieres Pues vamos moviéndolo en uno O como veas ¿Tienes el Bernat con skills? El Sí, sí creo que sí Tres, cinco Ah no, me ha quedado Una de la Dos y una Pues si quieres También tenemos Bernat O espectral, da igual Hay uno He visto otro antes Sí El de fuego ¿No? No, pero no dices Que va bien para todo Sí Pero Te ha quedado cara Ahora centrate en él Y hacer huecos, ¿no? Sí Bueno, hacer huecos Y este para Para gigante Incluso para Para dragón Vale Vale, otra skill Y ahora ya si quieres Vamos moviendo Sí 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 Señores Problemas del directo ¿Qué le vamos a hacer? Esto Pasarlo un poquito Para adelante Pasarlo para adelante Primero Ahí Eso es Ahí he visto Se mueven sin flechas ¡Ojo! Claro Tienes que subirlo De tres estrellas ¿No? Sí Vale, vale Estamos pendientes Estamos pendientes Si queréis apoyar Este tipo de vídeos Ya sabéis Dadle like Y como ya sabéis Que estáis suscritos Pues no os lo voy a decir Si no lo estáis Suscribiros Vamos a ver Vale, abanico de fuego Esta es muy buena Para necro A mí me gusta mucho Y la mega El archoricillo Que ya lo conocéis De mi canal La tiene seis estrellas Y cura bastante Yo esa Tengo cinco estrellas Porque la tengo en el corazón Es la primera Con la que Ya sabéis Todos los que habéis comenzado Te faltan dos ¿No? Sí, pensaba que los había movido Pero no lo encuentro Parece que no Ya sabéis Esa bublecia Aparte que si la tenéis bien farmeada Por mucho que digáis Es food Es food Pues se pasa El volcano El volcano Volcano No me saldrá ahora Feimon Feimon Volcano En gel El número uno Se lo pasé ya sola O sea Es un buen mod para farmear Tarda un poquito más Que los demás Pero se lo pasa Y Megan Yo lo uso para dragón Y para gigante Y para renas Obviamente como líder Que lo aumenta un 21% Si no me equivoco Seguimos invocando Tenemos Ocho huecos Ocho huecos Si hago más huecos Ahora que puedo Sí, haz más huecos Lo he hecho Lo que digo en cada vídeo Si queréis que haga alguna review O si queréis No sé Lo que queráis Del Summoners No paséis Que os veo ahí Os conozco ¿Qué voy a hacer? Eh, me voy Estos son todo de La mayoría son Ah, vale Lo que quieras subir Mira, buena Ah, vale Me voy a subir el Yeti ya Para el Veromos Que lo tengo ya casi Buena idea ¿Quién más? Con Amilla Para el Sigmarus Creo Sí Y si no Para hacer dragón También es muy bueno Que he hecho un vistazo Que no me acuerdo Está ahí arriba A la izquierda Información de fusión Por si no lo sabéis Y salen todos Los que necesitas ¿Vale? Vale Esperamos Vale Me faltan Estos de aquí Que ya sé Interparca Vale Ya habéis visto Su próximo objetivo Va a ser Veromos Muy, muy recomendable Para todo Para Gigante Para Limpiador Para Dragón Para Necro Bueno, para Necro no tanto Pero muy interesante Pero muy interesante La verdad Veromos es uno de los mejores mobs Que hay actualmente En el juego Y que me diga lo contrario No sabe del juego Así que venga Decidme lo contrario Cabrones Estoy alterado Estoy alterado hoy Vamos a ver Potencial Mira no Veromos no Veromos no Veromos No sabe jugar Con Veromos Y diría a mucha gente Yo me paso todo Sin Veromos Y el típico hashtag De Por una vida Sin Veromos Pues no Si es un mob Que todos lo podemos conseguir Pues aprovechamos de ello A ver Que más Que más A ver Que más Este era también Para Limpiador Vamos Vamos a darle comida A ese Imp Vale El duro sacrificio Del hexagram Más 500.000 De manada luego No lo perdáis Yo creo que es una brutalidad Si queréis decir algo En los comentarios Habéis llegado a este punto Y me estáis escuchando Decid si es una brutalidad O no los comien El dinero que gastas En hexagram Vamos a ver Y meto 5 Para allá Bueno Luego habrá que hacer cambios ¿No? Quizás Meto 5 para aquí Y así hay más hueco ¿No quieres subirte Algunos de esos De 3 estrellas? Si Es que no me acuerdo Tío Mira que lo he mirado Pero no me acuerdo Cuál es el mismo Lo miramos No pasa nada Info 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 La pixi La arpía El haunter este La parca El elemental Vale Vamos a ver Que hay Vamos a ver El haunter El haunter este Si La parca La parca Este estaba ahí También El elemental Este si es para Valkiria El Todos son para Uno o otro Para algo No Vale Esta Esta estaba Si Y el elemental Que no está Estrella Estrella Evolucionado Vale Ahí está Cuatro estrellas Vale Pues damos Damos de puta Hora de esos Y empezamos a invocar Estoy aquí con mi gato Como siempre También Hola Que nen Si se llama Que nen Como el personaje Del lol Que nen Una guapo Que que tal Este es bueno Dicen Bueno Todos son Buenecillos Los No se como Nos llama Los Hark O Harp Como así Vale Salamandra El cuatro Falta La pixi El Pixi El esto De fuego Y el cocodrilo Y el El renectón Vamos a darle Caña Os invito A que paséis Por la página Del facebook De SirFuanca El twitter El Instagram Si os queréis Unir al gremio Los perfectos Del servidor europeo Vale Ya sabéis Darle caña Y envianos La solicitud Estáis Todos invitados Que pasa Gordo Ah Que maraña El cabrón Que más Esta y esta Eso es Si queréis Subir a la megan Una habilidad Vale Perfecto Vale Espérate Ahora movemos Para que haya más Fuegos aún Si No llegues a 100 Que no los pase como antes Si Y ya está Uy 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 Como lo gozas Tiene 92 Así que Si 3 o 4 Y ya está Y ya está 2, 3 mismo 95 Vale Pues seguimos Ahora abriré cristales Ya que dices Si a mi me han tocado Todos los buenos Son cristales Me imaginas Al menos 5 estrellas El primero Es de la ver Es para fusión Si quieres Abre un par Y si no Compra Aquí ya está 3 más Campeón Campeonim Vamos 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 Y tenemos Para dar y vender O sea Es la de agua Si Un pack Más Este video Va a ser un poco Más largo De lo normal Vale Pero es que Joder Se lo merece Tiene un montón De cosas Así que Lo mismo de siempre Y apoyarlo Con un like Like Y comentario Comentando Diciendo Que cabrón Tienes un montón De manada Tienes un montón De cristales O tienes muy mala suerte Porque Está rogando una puta mierda Bueno Ese mamut de agua Es bueno ¡Oh! ¡Oh! Archer ¿No? ¡Oh! Vampiro de agua Podría haber tocado El de viento Así ya te hacías Un hexagram Menos Cabrones Estos de Comus Vale El verde hiles Tampoco No habría hecho También También No había pensado ¡Oh! ¡Otro! ¡Otro! ¡Venga! ¡Oh! ¡Chloe! ¡Bien! Ahí estamos Buena Buena Una que queríamos Seguimos para bingo Ahí Ahí Venga Bien Bien Dale Like a Isaac Chloé Esa es buena Esa es buena Seguimos Seguimos Mira con místicos Místicos hijo de puta Seguimos A ver Otra bruja Para la Megan Un gato marcial Hoy estoy desbordando Mi teoría sobre los místicos Están saliendo Están saliendo cosillas buenas A lo mejor soy yo Que estoy mala suerte No se sabe Bueno ya tenemos un Julian Una Chloe Hemos subido Foot Quedan seis Y a lo mejor Oh Te imaginas Mira Los cuatro de arriba Son buenísimos Si sale Si sale Pirata También Lo demás es pura mierda Si Pero bueno Si te lo he dado con la Rina Para las habilidades de la Chloe Esa es una de las mejores Aquí digo Bueno Yo creo que prefiero la Riva Bueno A ver Quitándote Quitando esta Este me gusta más Que es mono Este me gusta más Esta me gusta más Bueno Esta es las dos Y Laika Bueno Laika o No se Lo que tú quieras O cambia A ver Seguimos Es que no quedan muchos huecos Y como tampoco voy a poder A erosionar mucho A lo mejor ya Abro a lo mejor El Wow Cinco estrellas El legendario también Y el legendario Y paramos Y el próximo día Hago el resto Venga va Si ¿Te parece? Me gustaría el de agua El de agua Si El Teo 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 se va de fiesta Si Pero primero el legendario Venga va Si si Está ahí Está ahí No hay icono por mi skin 50.000 Oh Oh Yes Oh Si Yes Bien 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 Una de curas Ahí estamos Lo he hecho Dos cinco estrellas Ahí hay uno Y aquí viene el otro Y aquí viene el otro Teo 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 Oh Me gusta Me gusta Anula pasivas Está muy bien No me habría disgustado Lo único que me hacía menos gracia Era el de vientos Vale Bueno pues me voy contento La verdad Al final Esto lo dejamos para la próxima remesa Venga como lo veas Si si Vale pues Estad atentos a la siguiente remesa Es fácil no O sea La próxima ya sabéis Que mínimo hay Esto Esto Y esto Bien Bien no Si si Muy bien Pues nada Darle like Darle like A los videos de Sin Juanca Que es una máquina Eso es Y nos vemos a la próxima Hasta la siguiente Hasta la próxima Hasta la próxima Hasta la próxima Y nos vemos a la próxima